Bueno, saludar al consejero Manuel Millones y agradecer esta presencia acá en la comuna con la embajada de Australia que venían con una agencia de remediación ambiental y algunas experiencias que tienen en el mundo. Tuvieron la posibilidad de conocer la bahía en una nave, estuvieron dando una vuelta por todo lo que es la bahía que alberga aquí en el interior de Puchuncabí. Nosotros estamos disponibles como municipalidad, este alcalde, el consejo municipal, el departamento medio ambiente para poder reunirnos con todos aquellos que quieran aportar a experiencias para el mejoramiento de la bahía. Así que es una puerta más que se nos abre y por supuesto vamos a estar dispuestos a colaborar todo lo que significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estoy aquí con una comitiva de CSIRO, que es la Agencia Nacional Australiana de Ciencia e Investigación y de Innovación. Fuimos invitados muy cordialmente por el Consejo Regional de Valparaíso para participar en una reunión esta mañana en Valparaíso para presentar algunas experiencias australianas con respecto a temas que son de suma relevancia para la bahía de Quintero y también de Petorca y tuvimos una visita in situ aquí en la bahía y tuvimos la gran oportunidad de reunirnos también con el alcalde de Quintero y sostener un diálogo con respecto a las maneras en las cuales podríamos eventualmente colaborar entre el gobierno de Australia y la alcaldía y el consejo regional para abordar algunas de las temáticas que son de principal prioridad para Quintero. Así que ha sido una visita muy provechosa, hay muchas áreas en las cuales podemos trabajar, hay algunas soluciones que CSIRO ya está implementando en otras partes de Chile que serían de suma relevancia para implementar acá como un paso inmediato pero obviamente estamos muy dispuestos a entender en mayor detalle cuál es la problemática, sentarnos con los diferentes actores y proponer algunas soluciones y obviamente también dejarlos a todos cordialmente invitados a trabajar de forma más cercana con la Embajada de Australia en otras temáticas también que puedan ser de interés para la comunidad local acá. El objetivo de la visita a Quintero este día tiene que ir fundamentalmente con el objetivo de conocer la experiencia del gobierno australiano y de la agencia de gobiernos aéreos en remediación de bahías contaminadas. Por eso es que junto con reunirnos del Consejo Regional decidimos hacer un recorrido por la bahía con la gentileza del voto de salvavidas para conocer los puntos más críticos de esta bahía de modo tal de ver de qué forma podemos replicar experiencias exitosas en el mundo de remediar bahías contaminadas como la nuestra. La verdad es que ha sido muy provechosa y también nos interesa mucho que el alcalde Mauricio Carrasco nos haya acompañado de modo tal de que esto es relevante, yo lo he señalado, es clave tener una sintonía con la autoridad local. Cualquier proyecto, medida que se imponga va a destinar al fracaso. Lo que importa es que tenga una legitimidad con quienes son los autores más importantes como es el alcalde y también en este caso el gobierno regional. Contento porque hemos producido una sintonía en objetivos como es hacer un esfuerzo chileno, región, municipio, con Australia. El alcalde ha comprometido también invitarlos a una sesión del Consejo Municipal de modo tal de hacer un esfuerzo, a pesar de todas las noticias negativas, tratar de una señal de esperanza que podemos remediar la bahía en la medida que partamos ahora. Si bien es cierto que hay temas normativos, legales, pero podemos hacer un esfuerzo para remediar la bahía especialmente en lo que se refiere a la área de pesca contaminada que es tratar de reconvertir a los pescadores en la mar, que es lo que han hecho toda su vida. Ese es el desafío y por tanto estamos muy contentos del respaldo que hemos tenido del gobierno australiano y también del alcalde Mauricio Carrasco de poder tener una alianza estratégica que nos permita enfrentar el futuro y tratar de obviamente mejorar las condiciones en la bahía de Quintero.